De tu ausencia no me gané, si tú puedes ser mi Señor y te espera Dios, muchos años. Mientras mi ciudad se conozco en los nubes, si no era mi nombre, ¿por qué no? Mientras mi ciudad se conozco en los nubes, si no me hiciste de mi amor, crucificaste todo como un turno que yo me ganó. Y si no la palabra, si no la desnemi, la desnemi camino, la desnemi tu vida, y de la noche firiste, que te fuiste, no te duele, venía a remorar. Y si no la lluvia me llanta, si no volaron tu figura, solo sé que te marchiaste, y desde entonces eres mi miedo. Si el recuerdo es un carabal, si con la cruz de tu partida, va muriendo sentida, sin tu amor. Si el recuerdo es un carabal, si con la cruz de tu partida, va muriendo sentida, sin tu amor. Si el recuerdo es un carabal, si con la cruz de tu partida, va muriendo sentida, sin tu amor. Si el recuerdo es un carabal, si con la cruz de tu partida, va muriendo sentida, y va muriendo sentida, y va muriendo sentida, y va muriendo sentida, y va muriendo sentida, sin tu amor. Si el recuerdo es un carabal, si con la cruz de tu partida, va muriendo sentida, y va muriendo sentida, y va muriendo sentida. Si el recuerdo es un carabal, si con la cruz de tu partida, va muriendo sentida, y va muriendo sentida, sin tu amor. Si el recuerdo es un carabal, si con la cruz de tu partida, va muriendo sentida, y va muriendo sentida, sin tu amor. Si el recuerdo es un carabal, sin tu amor.